Bienvenidos a Ola TV en 60 segundos con los principales titulares del día de hoy. Comencemos. Regionales. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realiza gira por el Estado de Mérida. En nacionales, costo de la canasta alimentaria alcanzó 9 salarios mínimos. Internacionales. Rusia explotará dos yacimientos de gas en Venezuela. Deportes. Se acabó la espera. Arranca hoy la Copa América. La fiesta del fútbol suramericano. Espectáculo. Shannon de Lima estalló contra quienes la acusan de romper el matrimonio de James Rodríguez. Hasta aquí la información. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.